Muy buenas tardes a todos, hoy vamos a presentar la obra El Ávaro de Molier, acto 1, en la sala de la Casa de Arpagón. ¿Y quién es esta la que ama? Una joven que vive cerca del barrio, que parece hecha para dar amor a Juan de Molina. Una naturaleza no ha creado ser más hermoso, me quedé enamorado desde que la vi. Su nombre es Mariana, vive con su pareja. Mariana la cuida, la atiende, quisiera ayudarla, pero la medicina de su padre no me lo permite. Entiendo hermano, yo también quise alegrarse los sentimientos de Mariano. Entra Arpagón contando sus monedas, y las va guardando en su propio cofre, cuando escucha que alguien viene y esconde su tesoro. ¿Señor? ¿Qué haces acá, Flecha? Fuera de aquí ahora mismo, Bribón, antes de que te muevas la palos. ¡Hijo maldito! ¿Por qué? ¿Qué hice? Solo quiero que sea de ese punto, ¿de acuerdo? Pues no, su hijo, mi amo Cleante, lo ordenó que lo esperase justo aquí, y eso es lo que voy a hacer. Pues se para en la calle, no tiene una espía como tú, que anda mirando ahí algo para robar. Y luego, mira cuánto cuento de que tengo dinero escondido. Primero que nada, ¿tienes dinero escondido? No, no estoy diciendo nada de aquí, te lo repito. Pues me voy. Espera, no te llevarás nada, ¿verdad? ¿Qué podría llevarme de este lugar? A ver... ¡Ejo maldito! ¡Ojalá te ruben! ¿Tienes dinero de robar? ¡Ah, no, no! ¡Que siga rebocando! A ver, siga robando. Ah, no es que te va mal. A ver... ¡Ojalá se extingan los aborciosos! Parece que no tienes nada. ¡Vete al diablo! ¡Me voy! El flecha se retira, y entran Elisa y Cleante. Elisa se dirige a su padre. Padre, mi hermano y yo tenemos que contarte algo. Hijo, yo también tengo algo que contarles. Es de matrimonio lo que queremos hablarles. Y... y es de matrimonio que también quiero hablarles. ¿Conocen a una joven llamada Mariana? Sí, padre. Bueno, es una muchacha encantadora, decente, tiene gracia, un partido conveniente. Pero con la libertad de que no tiene futuro. Sí, padre, pero eso no importa sobre cuando sea buena mujer y honrada. ¡Por supuesto! Bueno, agradezco que me apoyen, porque esa mujer ganó mi alma. Y estoy dispuesto a casarme con ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás dispuesto, dices? Que estoy dispuesto a casarme con ella. ¿Quién más? ¿Usted? ¿Usted? Sí, yo, yo. Me ha entrado un mareo de repente. Creo que será mejor que me retire. Ah, no seré nada. Ve a la cocina y ve a tomar un vaso con agua. Bueno, yo me casaré con Mariana. A tu hermana le buscaría allí una viuda millonaria. Y tú serías una buena candidata para casarte con el señor Don Anselmo. Padre, pero no quiero casarme con Don Anselmo. Pues sí te casarás. Luego de un rato, Frosina entra a la sala. Frosina, ¿has hablado con Mariana? Sí, señor. Hemos hablado mucho. Y la verdad ni tiene de casarse con usted. ¿Y yo qué ventajas tendría? ¿Su madre podría aportar algo para el matrimonio? Esta muchacha Mariana podría aportar de 12.000 soles al mes. Ya que es una muchacha económica de estómago. Come lechuga barata, canta, manzana, no exige con la cara. Con eso te ahorras 3.000 soles al mes. ¿3.000 soles? Aparte, en tu vestir, es sencilla. No un zahoya ni gala. Con eso te ahorras 4.000 soles al mes. ¡Wow! Y la cualidad de ella es que no es viciosa. No le gusta el juego como otras mujeres. Con eso te ahorras 5.000 soles al mes. ¡Oh! Y siendo tan buena mujer, tengo unas damas. ¿A esa muchacha joven no le gusta tan joven como ella? ¡No! Ella detesta a los jóvenes. Solo siente amor por los tierros. Está bien, Frosina. Organizaré una cena para el señor Don Anselmo. Y me agradaría mucho que Mariana estuviese presente. Está bien, Alpagón. Ya le avisaré. Por último, creo que hacerte un pectín y un ruego. Tengo un problema. Quisiera que me ayudes con un par de monedas. ¡Rosina! ¡Debo verme! ¡Las he ponido a la cena más tarde! Viejo villano. ¡70.000 diablos te lleven! ¡Me ignoró! Pero igual quitaré a sacarle algunas monedas. Más tarde, en el salón de la Casa de Arpagón, Mariana llega a la cena. Llegó la preciosa Mariana. Y además, hay amigos hijos. ¡Ay, Frosina! ¡Qué coincidencia! ¡Ese es conmigo! En fin, ahora que me parece fe, podamos estar en libertad. Señorita Mariana, mi hermana nos ha contado sobre todo el amor que tiene usted. Por nuestro amor, voy a luchar. Ya encontré la manera. Ay, no. Entra Arpagón y observó a Cleante besando la mano de Mariana. ¡Hijo! ¿Te gusta Mariana? No, ni loco. ¿Por qué no piensas? Porque había dicho que era linda. La dejé solo para enorgullosarte, padre. Entonces, no sientes afecto por ella, ¿verdad? No, ni un poco. Es más, me pareció desarmada, vulgar y desagradable. ¡Qué lástima! Pues estaba pensando que la gente me puede criticar al casarme con alguien tan joven como ella. Pero, como fue sin compromiso matrimonial, pensaba que tú pudieras crecierte en mi lugar. Sin embargo, no está dispuesto. Padre, yo podría cumplir con tu voluntad, si es que así lo deseas. No, no quiero forzar tu voluntad. Si hubieras sentido afecto por ella, ¡estupendo! Te hubieras desposado con Mariana por mí. Pero no siendo así, seguiré con mi primer propósito y yo mismo pondré en matrimonial. Tranquilo, padre. El amor que te tengo es muchísimo más grande. No, no. Padre, te voy a ser honesto. En verdad, amo a Mariana desde muchísimo tiempo. ¡Lo sabía! Olvídate de ese amor porque dentro de poco tiempo yo me casaré con ella. Padre, ¿ahá vas a engañarme para que cupiese mis sentimientos hacia Mariana? ¡Respeta, respeta a tu padre! ¡O tendrás que robar tu palazo! ¡Fuera, papá, no se quiere! ¡Fuera! ¡No te quiero ver! ¡Fuera! ¡Se voy, pero porque yo quiero! ¡Fuera! Luego de un rato, el Flecha saliendo del jardín... ¡Dios! ¡Señor! 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 ¿Dónde estás, señor? ¿Qué ocurre, Flecha? Estamos de suerte. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Encontré el tesoro de mi padre. Oh, Flecha, acabas de encontrar el tesoro de mi padre, en el que guarda todas sus monedas, vamos. Ya veremos qué sé con esto, y así vengarnos de ese viejo villano. ¡Vámonos, señor! Después de un rato, Arpagón viene muy preocupado, pidiendo auxilio. Sí, ya está movida. ¿Mi cofre? No está en mi cofre. Señor, ¿usted no ha visto un cofre de ese tamaño? ¿Usted no ha visto un cofre? ¡Yo sí lo vi! ¿Mi cofre? ¡Me lo han robado! ¡Absidio! ¡Absidio! ¡Me ha robado! ¿Quién pudo haber sido? ¿Dónde está ese maldito? Mi dinero. Mi querido amigo, ya no tengo nada que se ve en este mundo. Voy a buscar justicia. ¡Quiero que cuelgan a todo el mundo! Y si no encuentro mi dinero, me colgaré yo mismo. Voy a llamar, comisario. ¡Comisario! ¡Se me apagó! ¡Venga, rápido! Buenas tardes, señor. ¿Qué pasó? Señor comisario, me han robado. ¿Cuánto? ¡15 mil soles! Es mucho dinero. Tendré que ir a investigar, señor. No se preocupe. Ahora vuelvo. Voy a buscar. ¿Quién es de ustedes? ¿Quién fue? Ha sido Valerio. ¿Quién? Ha sido Valerio. ¿Valerio? Bueno, gracias. La niña trabaja más rápido que tú. No, señor. Disculpe. Hice unas investigaciones. Y tengo el nombre de un posible... ¡Valerio me lo dijo Valerio! ¡Vaya! ¡Valerio! ¡Ven acá! Tú, traidor, no tienes vergüenza. Desarroga por tu crimen. Pero de mi crimen me hablas. Lo sabes, sobra. Me traccionaste. Seguro ya sabes de mi romance que usó, Jaén. Ya que lo descubriste, lo iré con rodeos. ¡Canada! Lo hice por amor. ¿A vos da mi moneda de oro? No, señor. No es por su riqueza. Es por amor puro hacia nuestra querida Elisa. Ay, cielo, me quiero más. ¿Quieres arruinar a mi hija Elisa? Pero más me interesa que me devuelvas mi cofre con monedas. Padre, no. Yo también amo Valerio. Y nos hemos prometido matrimonio. No, no. No más barbaridades, por favor. Ingresa, don Anselmo. Este maldito atrever que se hizo pasar por fiado para robar mi cofre con monedas y seducir a mi hija. Señor, yo no he robado su dinero. Debe saber que tengo origen en orden. Por ello no puedo coger algo que no le pertenece. No soy un asqueroso ladrón. Todo Nápoles puede dar fe de mi nobleza. Pues yo conozco todo Nápoles. Entonces, ¿tienes a ver quién fue Tomás de Alcursi? Sí, lo sé. Mejor que cualquiera. Él es mi padre. Él sí. ¿Cómo? Si hace 17 años Tomás de Alcursi salió de Nápoles con toda su familia y todos murieron en la noche. ¡Oh, cielo santo! Son mis hijos, mis queridos hijos. Quiero abrazarlos, besarlos. Yo soy su padre. Soy Tomás de Alcursi. Desde hace 17 años pensé que los había perdido. Pensé que había muerto. Yo me cambié de nombre. Me puse don Anselmo. Porque mi verdadero nombre, Tomás de Alcursi, me traía viejos recuerdos tristes de perder a mi familia. ¡Oh, my God! Entonces, Valero, ¿es tu hijo? Sí. Te pido que me paguen los mil soles que el viejo me robó. Oye, yo no he robado nada. Padre, no puse a ser nadie más. Yo tengo tu tesoro y no te lo doleré hasta que me permitas casarme con Mariana. Don Arpagón, permita que su hijo cliente se case con mi hija Mariana. No, quiero ver mi conferencia, está completo. ¡Echa, traelo! Usted puede ver que está todo completo. Arpagón, permita ya que sus hijos se casen con lo mío. Su hijo cliente con mi hija Mariana. Y su hija Lisa con mi hijo Valeria. Pero no daré ni una moneda para el matrimonio de nuestros hijos. ¡Callo! Pues no, exactamente. Yo me encantaría de eso. No, porque faltan los gastos del comisario. ¿Tú vas a pagar esa deuda? Yo también lo haré. No, porque necesito un traje elegante. Tú vas a... Sí, 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 sí. Yo lo pagaré por sí. Pero... Está bien, acepte el matrimonio de nuestros hijos. Ahora, dame mi coche. Leante da a Arpagón su cofrecillo. Arpagón, muy emocionado, empieza a besar su cofre. Esta obra fue adaptada por el dios Manuel Dueñas.